Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo estoy en casita y me encuentro aquí rodeada de unos filtros que acabo de cambiar. Hace mucho tiempo que quería enseñaros mi sistema de tratamiento de aire y ahora que he cambiado el filtro pues os lo quiero aprovechar sobre todo para que tengamos conciencia de lo que hay en el aire. Porque hoy en día uno de los mayores problemas que tenemos a nivel de salud es que muchas de las cosas que nos generan enfermedades, patologías, no se ven. El aire hoy en día que respiramos está muy contaminado, sobre todo el aire de interiores. Contaminación a nivel de partículas, de tóxicos, pero también contaminantes biológicos, virus, bacterias y parásitos. Entonces por eso hoy en día es necesario que el aire de los hogares, que es nuestro hogar, es nuestro pulmón, esté limpio. Entonces fijaos, este es uno de los filtros que tiene el sistema de tratamiento de aire y no sé, a ver si se puede apreciar, pero tiene una suciedad. O sea, no solo es que tenga polvo, porque de hecho el polvo, este filtro, este sistema tiene tres capas y el polvo se queda en la superficial, luego está un filtro de carbón y luego está este filtro EPA, que este es el que quita los contaminantes, pero también virus, bacterias y parásitos, ¿vale? Que están en el aire y que nosotros a lo mejor podemos toser, ahí hay un virus, pues el sistema de tratamiento de aire lo atraparía. Entonces, bueno, pues en los tiempos que corren, que sabemos que hay muchos retos a nivel de salud, que hay nuevas enfermedades, hay nuevas contaminaciones. Hoy en día sabemos también que muchas patologías son como consecuencia de todos los tóxicos que ingerimos a través de la comida, del agua y del aire, pues bueno, podemos evitarlo. La contaminación ambiental es una de las mayores causas de muerte evitable, o sea, la cuarta causa de muerte. Podemos ganar años de vida teniendo un sistema de tratamiento de aire. Al final nuestro aire es el primer nutriente y bueno, a nivel más funcional, esto es un sistema que lo ponemos en toda la casa. Yo lo tengo ya desde hace unos cuantos años y lo que hace es limpiarnos toda la contaminación que vemos en el aire. El aire de los interiores está mucho más contaminado que el de fuera. Entonces, claro, toda la contaminación que entra, cuando ventilamos, es una de las causas, pero la pintura de las paredes, todos los productos que utilizamos cuando venimos de la calle, todos los tóxicos, no hay una fuente de corriente tal como para poder absorber todos esos contaminantes. Entonces, se quedan en el ambiente, los respiramos. El efecto acumulativo de los contaminantes es lo que nos genera ya no solo problemas de asma, pulmonares o alergias, que por supuesto tenemos alergias o animales en casa, es imprescindible, sino que todo ese efecto acumulativo es el que genera que nuestros órganos dejen de funcionar correctamente, que cuando a lo mejor cogemos algún virus o alguna infección, nuestro sistema inmunológico no funciona bien porque está saturado, porque las células tienen toxinas, porque los nutrientes no se pueden absorber bien, porque tenemos nuestro sistema, por así decirlo, colapsado de tóxicos, nuestro hígado y nuestro riñón funcionan mal. Entonces, al final, tanto metabólicamente como a nivel nutricional, se generan una serie de desequilibrios, de patologías, que hacen que nuestra calidad de vida empeore, que tengamos menos años de vida, y que podamos contraer más enfermedades. Y bueno, también en los tiempos que corren, que sabemos que hay muchos retos en cuanto a contaminación vírica, bacteriológica, etc., pues tener un sistema de tratamiento de aire en casa hoy en día es clave para tener salud. Así que bueno, pues este es el sistema que yo tengo, hay alguno más en el mercado, pero este es el único que quita los virus y que tiene un microporo lo suficientemente pequeño como para quitar toda la contaminación ambiental. Entonces, bueno, es una inversión en nuestra salud. Yo creo que hoy, como también estamos reflexionando en estos tiempos de tantos retos, menos inversión en cosas que nos quiten salud, como tabaco, alcohol, comida, que no sea saludable, y más inversión en este tipo de aparatos. Entonces, bueno, si queréis más información, me podéis escribir por privado y os digo la marca que yo utilizo. Bueno, que estéis muy bien y bueno, nos espera seguramente un futuro mucho más consciente, saludable y feliz para todos.